¡Hummm! ¡Cuadernito! Pegatina del tío ahí Sentado Esto Vamos a hacer esta Entre líneas Vale 5.000 puntos y 3 esferas trae bola regalo y pica-pi parece música china uff, esa mierda que se cierra empuja a Manu ahí va manu, te lanzo ya tu ¿como? preparado eh muy buena perfecto ha visto Manu, eso es lo que te decía antes ya, ya, ya vamos primero pa'rriba tío, va bien aquí, aquí oscosa delius está caído pues nada, tu te vas pa' la ruleta Manu y yo me voy pa'rriba, ¿vale? venga ya vamos a pegar esta masa es que a veces saltas y no pilla potencia, tío se queda cuajao vaya vaya activa tío ¿me pegas a mi lo vendo? A ver, a la izquierda, no se me agarra, ahora se me agarra, ahora se me agarra, ha desaparecido No, me ha pillado ¡Vamos! ¿Estamos todos, no? La primera vez que me ha llegado aquí lo haces Aquí para abajo ¡Vamos! ¡Vamos para aquí el cojo! ¡Vamos! 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 y cuando la cojáis ponedos así de lado pero si no no molesto tú das a la X triángulo y ya está porque ya están todos los botones aquí hay que hacer la distancia uno cada uno y ahora para la izquierda por la derecha sale Iván izquierda, no, ya para la izquierda que es para que salga es más sencillo los bandidos que los que estáis mirando llega terminando y se va joder no se me agarra, eh a ver ahora madre mía es uno y uno que guante cojones joder ahí hubo esto mierda, me he equivocado de muñeco de muñeco para abajo Marta, para abajo te miras de muñeco, te miras a ti y ves a mi ay, que era eso richo el verde ese se ha caído una vida, una vida no hagasse, sigue tú no hagasse, sigue tú creo que yo me quedé tirado de cabeza engancharme pero si no se me ha enganchado y ves que haga vamos despacito no hagasse antes había aquí ya no salen más que pase alguien rodando vale, vale que uno pase para arriba pero saltamelo me he cogido he saltado me ha cogido está gastándonos la vida Vendría para la izquierda ¡Hola vida! ¿Está bien la vida? Sí, miramos para abajo así se ha quedado No creo, ¿no? No, no se queda, está faltando No hay nada votando ¡Otra! 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 ¡Coge otra! ¡Otra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está votando! ¿La vida no la veis? No, no hay nada Joder Aquí no, en esta pantalla no ¿Ven a subir? ¡No me lo creo! Ven aquí, tira de ti, eh A la izquierda, ¿vale? ¡Uy! ¡Está tú a la izquierda! ¡Está a la izquierda! ¡Eh! Se ha quedado sola ahí Protagonista, macho No tendré que anilla de la villa de la coja Entre líneas ¡Uy! ¡Machotan de los puntos! El pico prominente de los cojones Se ha quedado por culo en la pantalla esta, ¿no? ¡Joder! Sobre todo por el salta-salte Y que te colpas con la gente Y miedo A ver, no... No, pero falta yo de la pegatina por hacer Eh, se ha abierto aquí otro Sí, sí, sí Es que falta otra pegatina, mírala No sé que el poder, ¿no? Y falta otra pegatina Es que está la carrera ¡Vertiginosa! ¡No! Va a ser el tiempo de la carrera, ¿eh? Ya está soplando ¡Vamos a lobernos! Ya está soplando La carrera La carrera Canela y con mierda de esta Esas luces En 30 segundos ¿Esta te mata la luz, esa, o...? Ah, te quita cinco segundos Es tú, la luz Esta, si vemos que vamos mal Lo que vamos a hacer es que cada uno Lo va intentando Es que me los estoy comiendo todos los secunderos Vale Y rueda me parece que no te va a quitar nada Vaya Me de coña tú Me de coña, me de coña Pero, pero Ya se me agarra Que la virgen Ya se agarra Vamos a ver hasta dónde es Para verla Y ahora reinicio Es para ver solo, ¿eh? No me voy a meter ni a la esa Vale Ah, vale Vale Repetir No, 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 que no le voy a dejar Que es eso Lo voy a repetir O sea, es corta No es larga, la verdad Pero la mierda esa de las luces No sé cómo pasarla Nos mata Que lo pruebe ahora Iván Él solo Nos tiramos ¿Cuánto tiempo hay que hacer? 30 Nos tiramos nosotros para la izquierda Pero fíjate ya, Manu Fíjate Ahí ya Aquí es la cosa así de arriba ¿Ves? Ahí, ahí hay algo Ah, sí Un segundo Relajazo ¿Qué te pasa? Él me pillo yo al principio ¿Dónde está? Esa sí Otra Pero vuelvas para atrás ¿Pero qué haces? Porque intentaba ir a para el gordo Hay que hacer el sentitito el gordo Yo no te lo haces ni de coña Pero voy a practicar Salta para abajo Para abajo Para que no se enganche Me da una raga eso, tío Se quedó dando vueltas ahí O sea que la pantalla es cortita ¿Viste las restaccionadas? Vale, voy a repetir No te metas, no te metas Espera, espera, espera A ver si hay uno Espera, que me parece que había uno a la izquierda Ahora, Manu Nada más que salga Te suicidas para la izquierda Me parece que al final A la izquierda hay uno Tíate para la izquierda Rueda para la izquierda ya No te da la pantalla en negro No me sale, me sale la pantalla en negro Joder, tígame Ya Ahora Vale, me voy a tirar Qué buena es ¿Habéis tirado los dos para allá? Tíate para la izquierda sin rodas Vale, hay que subir por arriba Eso hay que pillarlo Hay que subir por arriba para coger el primero del mío Eso lo he hecho yo al principio, en la primera partida Lo he pillado Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Muy buena, ahí va Te lo tienes heute Hybrid Yo lo tengo Con el mejor Con el mejor Llevar Estre Lo de Lo de ¿No? Esa сумer E Llevar Lo de Lo do con las ganas de probar la pantalla